Bien, buenos días y muchas gracias por acudir a esta presentación del 17 cronminero del Llano del Beal. Una prueba habitual en el calendario del running de Cartagena, que como ustedes saben, se ha visto estos años, estos últimos meses, mermado por la pandemia del COVID-19. El cronminero en la edición del año pasado se desarrolló de forma virtual y este año, debido a la evolución de la pandemia, se ha retomado la carrera real, la carrera a pie de… ya no es real, por decirlo de alguna forma. Bueno, este año retomamos con mucha ilusión la competición, retomamos el cronminero en su versión más estricta de competición, con mucho protocolo COVID y con muchas medidas de seguridad. Y vamos a intentar que, a pesar de no poder celebrar el ambiente festivo que hemos celebrado en otras ocasiones, sí tengamos una competición al más puro estilo cronminero Llano del Beal. Muy exigente, recorrido precioso, que no va a defraudar a nadie. Las inscripciones siguen abiertas hasta el jueves a las 8 de la tarde. Estamos ya por más de 400 personas inscritas y estamos ilusionados de que, a pesar de que hemos tenido que hacer todos estos cambios y limitaciones, la gente está respondiendo muy bien y va a ser, una vez más, una gran fiesta del deporte, del running popular, gracias al amparo y al apoyo de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, del Ayuntamiento de Cartagena y, por supuesto, a la Deportiva Minera, que ampara, organiza y colabora en la prueba. ¡Gracias!